El eterno da muerte, el da vida, el juzga y el perdona. Usted y yo no tenemos esa habilidad, ni esa autoridad, ni la queremos. Usted oye y dice, pues, el eterno hará. Sí, a la peña, pero es que la vara lo puso más arriba, lo puso loco. Y es Moshe, nuestro amado profeta. Fuera de Yahshua, el mejor profeta que Israel ha tenido es Moshe. Para que entienda que cualquier hombre que tenga la vara puede perder la cabeza con él. ¿O no? Sí, el hombre más mazo sobre la tierra. Por eso Yahshua le dijo a sus discípulos, ustedes no llevarán vara, les va a ir mejor. Dice el 11. Entonces Moshe asó su mano y golpeó la peña dos veces con su vara y salió de ahí mucha agua. Y bebió el pueblo y sus ganados. Y Yahweh dijo a Moshe y a Arón, ustedes no creyeron en mí, honrarme en presencia de los hijos de Israel. Por esto haré que esta congregación no entre en Erech que les he dado. No solamente el líder que tiene la vara se friega con ella, sino que friega a todos los que están bajo la vara de él. ¿Qué le parece eso? Muy malo. Porque al final la Torah lo que quiere es que usted esté en control de su vida. Y si tiene un líder que tiene una vara, usted no está en control. Usted está aquí por amor, usted está aquí porque entiende dónde debe estar. Usted está aquí porque tiene sabiduría y ha entendido en el universo que esta es la forma de servir al Eterno y adorarlo y mantenerse con su familia. No está aquí porque hay una vara, porque no hay control sobre usted. Usted es cabritos grandes a veces. Difícil guiar un pueblo sin vara. Si hubiera vara estuviera mucho mejor aquí, porque el agua cae. Pero lo que hace es que ni usted ni yo veremos la tierra prometida. La tierra prometida, tenemos que confiar en Yahweh, que Yahweh va a hacer la obra en su corazón. Y que va a tomar tiempo y proceso y un desarrollo en su vida. Pero que eventualmente usted va a venir aquí no por miedo, no porque tiene que, no porque no tiene nada que hacer en la casa, sino que va a venir porque es la función de quien es usted. Pero no puede ser bajo ninguna vara. Y por eso es que no va a oír nunca de esa manera aquí, por lo menos mientras yo esté aquí. Es de que no puede nadie regirlo a usted. Nadie tiene derecho de decirle a usted cómo vivir su vida. Y el que le tuvo derecho, permitió y se quitó el derecho. Por eso la Torah dice, y el Sohar habla, de que la Tav, que era la letra más fuerte del universo de justicia, Yahweh le disminuyó el poder para que Shin entrara y diera misericordia. Y a Shua tenía a todos así, miren, en Adán Canmón no se le pasaba uno de ustedes. Pero por amor que usted tuviera libre albedrío, se quitó su poder. Y se hizo hombre como nosotros. ¿Por qué? Para que usted tenga esa parte. Por favor, no vara para este lugar. Porque la contradicción nos enseña bien que este pueblo no puede ser guiado por vara. Tiene ser guiado por el Raúl Jacodesh. Estuve contento de verlos adorar hoy. Tenía tiempo de no verlos adorar. Y todavía se acuerdan, qué bueno, amado. Pero no puede ser por vara. Tiene que ser porque usted en su corazón tiene necesidad de eso. Ok, termino con esto aquí ya. Ahora sí, se los prometo. Sí, Rami, lo siga. No, no, no. Voy a parar porque no puedo seguir. Pero quiero nomás una cosa más. Vamos a ir a Primera de Samuel 14, 27 y con esto voy a terminar aquí hoy. Ok, la semana entrante nos toca otra contradicción porque salimos de estas dos, ¿verdad? Vamos a ir a otra. Vamos a ir a Primera de Samuel. Primera de Samuel 14. Esta es la última. Verso 27. Y dice. Pero Jonatán no había oído. Es que no todos oyen esto. Si todos huyeran la Torah, no estuviéramos en los problemas que nos hemos metido toda la vida. Pero Jonatán no había oído cuando su padre había juramentado al pueblo y a largo de la punta de una vara que traía en su mano y la mojó en el panal de miel y llevó a su mano a la boca y fueron aclarados sus ojos. Porque Saúl había dicho que maldito el hombre, que muera el hombre, que comiera ese día. Y su hijo Jonatán no estaba en el mirin. Y él con la vara fue y metió en el panal y se lo llevó a su boca y comió y él también murió en batalla. Todo aquel que tiene vara va a morir bajo la vara. Todo aquel que cree que puede juzgar y puede decir y puede manipular y puede tener poder, con esas cosas va a morir. Yo diría, no sandalias, no bordón. ¿Sí o no? Porque ese es el mensaje de nosotros. Esta comunidad se va a salvar, no haciendo hijos, sino manteniendo hijos ajenos. No va a estar, los hijos son hijos, son hijos del eterno, pero hay que cuidarlos porque están todos atalantados. Y no bordón. Nadie aquí se va a levantar y decir, usted no es, usted sí es, nadie tiene derecho, usted va al cielo, usted va al infierno, no, porque con esa misma vara va a morir. Y si puede entender eso, entonces no tiene pastor aquí. Porque el pastor siempre tiene vara, no tiene pastor ovejas. Y usted no es oveja. Usted es un discípulo, un discípulo humano en la totalidad, no necesita vara. ¿Sabe qué? Voy a cerrarlo para que se termine, para que diga que ya terminé. Ya cerré, ya cerré. Lo quiero decir para más dulce. Yo tengo un perrito, se llama Malac. ¿Por qué se ríe? Así se llama mi perro. Es femenina. Malacot, se va a llamar, pero Malac, todavía vive. Estaba acordando a la perrita porque ha sobrevivido a mis hijos. ¿Verdad? Me acuerdo que un día Sara estaba, estaba así en la orilla del sofá, en tu empleada, tenía como unos un año y medio, dos años, así. Y yo me quedé viendo a ella y no se movía de ahí. Qué raro, dije yo. De repente la perrita pasaba por ahí y cuando pasaba por ahí se le tiraba encima. ¿Verdad? Para apachurrarla. Lo que Sara hacía. Malac ha estado con nosotros por mucho tiempo. Y los perritos son como mucha gente, la vara sirve para un animal. Porque el animal no razona. Entonces al animal cuando hace de sus baños y se le corrige y se le pega, es como un periódico para que sepa que ahí no es, el perro aprende. La mía nunca aprendió. Pero algunos aprenden. La mayoría de animales aprenden. No es acribuirlos de los malos, pero si hay una forma de castigarlos, por lo menos, de que sepa que ahí no es. Ahora, no sabe por qué el animal. Quiere decir que Malac, si Malac hiciera sus necesidades afuera, y lo hace, si las sacamos a la pobre, y lo hace afuera, ella no piensa, ay qué bueno que me lleve afuera porque no quiero hacer que hayan gérmenes en la casa. No quiero que los chacos me vuelan a las perras. No, no, no. Afuera es el lugar. Malac, por muy linda el perrito que es, nunca va a comprender por qué tiene que hacerlo afuera. Solo sabe que cuando lo hace adentro, hay guerra. Es todo lo que sabe ella. Nada más, ni nada menos que eso. Eso es la cristiandad. Eso es el sistema religioso. Usted no sabe ni por qué hace las cosas, no entiende ni por qué lo está haciendo, pero lo que sí sabe es que si lo hace, le pegan. Y con razón, cuando se sale de ahí, se vuelve como tinecho y lo chicas en todo. Y tiene gente que dice, Rabino, me dice, soy libre, Rabino, sí, libre, ¿puedo fumar? ¿Y tú fumabas antes? No. ¿Entonces me quieres fumar? Porque puedo, como gente tinecho. La idea aquí es salir, entender por qué hace lo que usted hace. Esto no se hace con vara, tiene que hacerse con razonamiento, con instrucción. Y no viene con castigo, y no viene con amenazas, ni con manipulación. Viene porque usted entendió. Yo estoy seguro, 100% seguro, que el momento en que usted entienda lo que está, lo que es, usted deja de hacer o hace lo que debe hacer. Porque quiere ser feliz. Y la clave está ahí. Otra vez, no permitamos que en nuestra vida, en nuestra comunidad, y en el mundo en que vivimos, llevar la vara o las sandalias. Toda raba Yahweh, amados. Un abrazo al eterno, toda raba. ¿Ok? Así vamos a prepararnos para nuestra, nuestro Japtalá. Y así terminamos hoy. No les ofrezcas con la vara. Vamos a preparar así, y... y...